Ha llegado el momento de que ella te presenta los mejores videos, gru-gru-perrones de la semana Entrevistas, especiales, estrenos Y lo mejor de la música, gru-pera Esta noche es perfecta para volverte loca ¡Qué bueno que se hizo noche! ¡Despierta tus sentidos! ¡Aquí suena la banda! ¡Aquí suena la banda! ¡Queda con ustedes! ¡Estefanía, la pepita! ¡Bienvenido a Tehuacán Puebla, por supuesto a la región también, San Bartolo, Teontepec Para mí es un gusto, igual que las demás personas, recibirte con los brazos abiertos ¿Cómo te sientes? Hombre, muy contento, de antemano quiero agradecerle a la gente por ese gran maestro de cariño Por ese gran recibimiento y por la verdad contentísimo de venir a traer nuestra música por acá a Tehuacán Y pues esperemos sea una noche agradable tanto como para ustedes y para nosotros Y ponernos a cantar y a bailar esta noche Tus fans que están locas, un grito Hoy las vas a dejar roncas porque van a corear tus canciones, van a cantar Pero algo que queremos saber del Bebeto, todos los fans, es ¿Cómo te gustan las chamaconas? Bueno, no hay una en especial, la verdad, yo creo que cuando te gusta alguien, yo creo que sale sobrando los motivos y los detalles Yo creo que siendo la mujer que tiene los requisitos en tu corazón, yo creo que sale sobrando física, el físico y lo demás ¿Eres rudo o cursi? Soy cursi A ver si es cierto, ¿Tú cómo demostrarías el amor a una chica? A ver, inspírate Soy muy malo para eso, ahí sí le quedo loco, pero más lo que es, nomás le diría la verdad Con la mera verdad le diría, le diría cuánto me gusta, por qué motivo es que me gusta Y yo creo que sería la mejor manera de poderle llegar a alguien diciéndole la verdad Y cuáles son las cosas que te gustan Lo legal, ándale, cuéntanos, vas a estar trabajando, tienes sorpresas para tu público, qué onda Vamos a andar trabajando, pues aquí en la República Mexicana, vamos a andar, pues trabajando de promoción Promocionando lo que viene siendo la tercera producción, que es ahorita lo que más reciente que están promocionando Ya con un segundo corte que ya por nombre no te creas tan importante, que es lo más reciente que te conociste ¿Qué eres un consejito a los chicos que quieren seguir el sueño de cantar tú desde pequeñito a los 7 años? Gracias al señor Pepe Serrano que te apoyó y a toda la gente ¿Tú qué le recomiendas a esas personas que tienen talento pero que tampoco no se han dado la oportunidad de salir adelante? Pues que luchen por tus sueños, yo creo que el que tan severa alcanza y si pasas por tu mente, dicen dicho, lo pasas en tu vida y hay que corretear los sueños, hay que luchar por ellos hasta alcanzar Ya está, parece psicólogo Bueno, en un ratito más vamos a estar ahí arriba del escenario, ya tienes nervios, ¿qué haces? ¿Te fumas un cigarrito? ¿Qué haces antes de subir al escenario? No, pues nos toca calentar, vocalizar antes de subirnos a cantar para que todo salga de lo mejor que se pueda arriba del escenario y pues hacer que la gente se meta en el show de uno, subir a bailar a las chicas, ponerlos a cantar A la gente que se viene a echar unos plavos, pues también que se echar unos plavos, cantarle música de todo tipo Por supuesto, estamos en la entrevista con El Bebeto Ánimo, saludos Arriba San Martón de Tontempré, ¡pueden aviarse! ¡Y San Martón de Tontempré! ¡Y San Martón de Tontempré! ¡Chapote, ¡pueden aviarse! ¡Y San Martón de Tontempré! ¡En brigito! ¡Y San Martón de Tontempré! ¡Pueden aviarse! ¡En brigito! ¡Se mechará elusion y en caras y sonnal de manera que no me pueda pasar aquí, llorándome deφο, nunca me voy a usar la vida y no voy a salvar aquí. He suave, Bebe, Bebe, keep in the past, que ganarles la imagen y peeleré de manera que consideringć la vida que más dispersa. No empezaba a pagar, fui ilegal. Muchísimas gracias a Bartolo. Muchísimas gracias. No le hagan. Por hoy ha sido todo. Te esperamos en la próxima emisión con los videos más ferrones. ¿Te veías mejor conmigo? La mitad de mi vida está perdida en un secreto. Porque mi corazón lo he repartido sin derechos. Me habían apesado, doy rumbo para El Dorado. ¡Aquí es Ultra Televisión!